Considerando estas fechas de Semana Santa y el aumento de consumo y de ingesta de los alimentos de la pesca, la Administración Municipal encabeza nuestra alcaldesa Flor María Murcia, la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario y la Coordinación de Salud Pública, reiteramos la importancia de adquirir estos productos en sitios reconocidos donde cuenten con una certificación de manipulación de alimentos y todos los procesos sanitarios para el adecuado consumo de estos productos. Siempre verifica las características generales del producto tratando de identificar las características generales del pescado fresco. Escamas adheridas a la piel deben conservar su lucidez y brillo metálico. Piel húmeda, sin arrugas ni laceraciones deben conservar los colores propios de cada especie. Ojos deben ocupar la cavidad orbital del pescado, ser transparentes, brillantes y salientes. Branquias, coloreadas del rosado al rojo intenso, deben ser húmedas y no deben presentar viscosidad. Abdomen, debe ofrecer resistencia al tacto y volver a su estado normal. Músculos, adheridos a los huesos sin percibir olores anormales. Verifica que los productos de pesca se encuentren congelados o refrigerados. Lo realmente importante es que se conserve la cadena de frío. No expongas la salud de tu familia. Siguiendo estas recomendaciones, aseguramos la salud y vida de todos. Si tienes dudas, escríbenos a este correo.